Mi locura son los sistemas de guardado de cocina, me encantan. Vieron las nuevas tecnologías, todas las posibilidades que están trayendo al momento, no sé, de pensar, de generar, de diseñar un lugar de guardado de cocina. Ya sé, ya sé, aquí es el lugar de guardado, vos lo utilices o para guardar alimentos o para guardar vajilla o artículos de limpieza o cristalería o lo que sea. No sé, me fascinan porque vieron que hoy día muchas veces las cocinas son pequeñas y decís cómo genero ese espacio de guardado. O si no sabés tal vez cómo generarlo, decís quiero algo más lindo, quiero disfrutar realmente este espacio de guardado. Bueno, les voy a traer varios sistemas que me parecen preciosos todos. Les voy a poner las marcas también que los comercializan. Así si quieren los pueden buscar, comprar para tal vez instalarlos, pero me parecen todos maravillosos. El primero que les traigo es este, me parece fabuloso. Miren, es un lugar de guardado vertical. Vieron que muchas veces así tenemos en algún espacio. Y lo que me parece fabuloso es que cuando abrís la puerta salen todos los estantes con vos y esos estantes divinos que son todos cromados con la iluminación, porque también te da la posibilidad esto de tenerlo mejor organizado. Miren cómo van organizando, que van colocando tal vez o las tacitas o los diferentes insumos que los van poniendo todos adentro de contenedores o de vidrio o de acrílico que te quedan súper lindos. Esto forma parte del disfrute realmente de la vida diaria cuando te vas a preparar un café a la mañana o cuando estás cocinando. Son increíbles, son de lo más lindos. Por eso es que me gusta mostrárselos y cuéntenme ustedes qué les parece. Es más, ¿saben qué me gustaría saber? Si alguno lo tiene instalado, porque este tipo de sistemas todavía no lo probé, no lo experimenté. Entonces realmente, no sé cómo se siente, si tiene algún tipo de inconvenientes, algo de eso, lo recomienda a todo el mundo. Este lo adoré, que me parece maravilloso. Miren lo que es la combinación del hierro con la madera. Este es exquisito, es precioso, porque la madera ven que tiene que ver con todo el cerramiento de la cocina, ¿no? Qué lindos que son. Aparte, miren cómo cada uno de los estantes tiene su compartimento, está dividido para colocar, no sé, o platitos, o tacitas, o no sé, hasta el puesto del té, el puesto del café, que tanto les hablo siempre. Me parecen tan lindos. Realmente son sistemas para mobiliario que son realmente para disfrutar. Se los ve súper fuertes, súper robustos. Esta es la tendencia de la cocina, de todo lo que son los moles de cocina, de lo que está viniendo, ¿sí? La mecanización en los moles de cocina viene por todos lados. Y esto no es mecanización eléctrica, esto es una mecanización por acción mecánica, porque está hecha de otra manera. Pero me parecen fantásticos lo que ven ahí abajo enchufado, es la iluminación que tiene. Porque también me fascina esto, ¿no? De que abramos el espacio y se prenda toda la luz. Vieron que siempre les digo que la iluminación suma muchísimo en cualquier interior de mueble de cocina, ¿eh? Hace mucho a la sofisticación y a disfrutar mucho mejor el mueble. Te obliga, yo siempre les digo, te obliga a tenerlo organizado el mueble, ¿no? Este otro que ya tal vez es más usual, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces, pero me sigue gustando porque a mí me sigue pareciendo útil. Vieron que a veces tenemos un espacio vertical, alto, y tal vez tienes, no sé, 15, 20 centímetros. Y decís, ¿qué hago con esto? Este me parece fantástico. Sacás, es con el extractor este vertical que tiene y sacás el mueble, sacás lo que querés, volvés a colocar. Tenés el mueble súper organizado. Por eso que lo vuelvo a mostrar y me parece fantástico. De esto van a ver que tienen hasta versiones tal vez más sofisticadas. También es divino. Este es increíble. Miren, lo volteás, lo pones de costado, acomodás todo. Pero, aparte, fíjense, presten atención que tiene tal vez más posibilidades para colocar mayor cantidad de estantes. Ven que los estantes son todos regulables porque es lo que te permite este tipo de sistemas. Todo esto lo vende. Miren, la marca más conocida de todas se llama Hafele, que se la voy a colocar ahí. También tienen otra que se llama Bloom. Estas dos marcas, Hafele y Bloom, son totalmente internacionales. Las encuentran por todos lados y se dedican a vender sistemas para mobiliario. Para mobiliario en general, no estoy hablando solamente de mobiliario de cocina. Estoy hablando lo mismo para vestidores, para baños, absolutamente para todo eso. Lo vemos una vez más porque realmente me gusta mucho cómo abre, cómo tiene la posibilidad de tener todo esto así de organizado. Eso es lo lindo de poder sacar, poder higienizar. Vieron que si no, muchas veces terminás teniendo una puerta o un estante fijo y tenés que meter el brazo hasta acá porque no llegás hasta el fondo para sacarnos ese frasco de aceite, limpiar. No te permite esta higiene, no te permite esta interacción. Tanto con el mobiliario, claramente, como con los productos que vos terminás guardando ahí adentro. Por eso es que me gusta. Después la cosa se va poniendo muchísimo más glamorosa. Cuando vos agarraste y pensaste que habías visto todo, tenés este tipo de despensas o de lugares de guardado verticales generados contra una pared que son maravillosos, son increíbles, por la posibilidad de tener absolutamente bien todo cerrado. Vos podés tener todo cerrado con una pared de madera, de vidrio, laqueada, no sé, lo que quieras. Y lo que haces es ir dando vuelta a cada uno de los módulos y van apareciendo los diferentes espacios de guardado. Me encanta también, sí, da una onda así, vieron como más restaurante, pero también me gustan. Van a ver otros que tienen, tengo otro que tal vez se lo ve más hogareño por los productos que está guardando. Lo que me gusta es esto de tal vez guardar la batería de cocina en un estante porque no la está sacando ni de un cajón. Vieron que tenés que estar agachándote en el cajón hoyero, algo de eso, no? Tiene toda la batería de cocina guardada en estantes y lo tenés todo más a la altura tuya cuando estás parado, no? No tenés que estar agachándote. Me encanta lo que pasa, claramente son sistemas muchísimo más caros y tenés que tener muchas veces una cocina más grande. Ojo, este es muy largo. Tal vez solamente querés instalar un solo módulo de estos porque ven que son varios paneles. Miren, yo cuento uno, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco paneles. Debe haber de estos verticales, no te hace falta instalar cinco. Podés instalar si querés uno solo. Son giratorios. Me gustó mucho esto del lugar de guardado giratorio. Me pareció fantástico. Y mírenlo acá nuevamente. En otra vista ven que lo ven como gira, gira, gira. Está guardando hasta vinos, cristalería. Guarda absolutamente de todo. Muy lindos como espacios de guardados. Te permite jugar, disfrutar adentro de la cocina. Esto es lo que me parece maravilloso. Después vamos a tener cosas tal vez un poco más usuales, más convencionales que podés generar. Tal vez simplemente vieron con una puerta de vidrio. Lo que pasa es que la puerta de vidrio siempre genera ese toque de sofisticación adentro del espacio. Lo hace más brilloso, más lindo. Te permite ver el interior de eso. Entonces lo podés iluminar todo para tenerlo, no sé, en la cocina. A la noche prendido tenés tal vez la vitrina. Esta o este lugar de guardado con puertas de vidrio. Si quieren, llámenle nada más. Y pueden guardar, no sé, toda la parte de cristalería. Puedes guardar alguna vajilla que tengas. Algo bonito. Yo prefiero siempre guardar cosas traslúcidas. Miren, acá hay algo raro. Lo raro primero es el marco de bronce que tiene esto. No sé si funciona tanto porque tengo mucho plateado de los electrodomésticos alrededor. Y después tiene copas de colores por ahí arriba. Realmente me parece que esto hubiese funcionado mejor. Tal vez con un marco acerado y con toda la cristalería realmente transparente. Y si querés guardar algo de color, lo vas a, no sé, a guardar en un lugar cerrado. No hace falta colocarlo tal vez en este tipo de muebles. Pero se los dejo a ustedes eso. Bueno, la cosa se pone más linda porque muchas veces tenemos hasta un pequeño... Esto me ha tocado, vieron que les digo que trabajo hace mucho, muchas veces me ha tocado en casas grandes tener una pequeña despensa en la cual solamente se guarda la cristalería. Que muchas veces es una despensa chiquitita. Estoy hablando de un metro por la profundidad que sea, que es como un placarcito de guardado solo de cristalería. O hasta a veces tienen la posibilidad, hay casas muy grandes con familias grandes en donde realmente les gusta, por ejemplo, tienen la posibilidad de comprar muchísima cantidad de cristalería. Y la podemos guardar toda en una habitación, que es una pequeña despensa. Piénsenlo como un vestidor, vieron, esto es prácticamente un vestidor que tenemos en algún espacio, pero en vez de para ropa estamos guardando todo lo que es cristalería, vajilla, cubiertos, mantelería. Y claramente no podemos no tenerlo de una manera maravillosa como lo tienen acá. En caso de que tengan esto, realmente adoré este. Es increíble, es el sueño de todos, ¿no? Tenerlo así, no sé. O de todos los que amamos la vajilla y la cristalería. Yo sinceramente, cristalería, vajilla, cubiertos, mantelería no, pero cristalería, vajilla, cubiertos me fascinan, siempre me gustaron muchísimo. Y más la forma de guardar, la gabinetería, los cajones, la iluminación de todo eso. Tener también todo eso impecable. También, fiquen, presten atención, porque no todas son loas, como siempre les digo. ¿Por qué es esto? Porque este lugar de guardado está todo abierto. Entonces acá se llena todo de polvo y no tenés una sola puerta de vidrio. Entonces, y cada vez que vas a agarrar un... Y yo no te creo que usás todo esto. Entonces hay cosas que no las usás jamás acá. ¿Qué sucede? Que cada vez que agarres algo, sí, que no usás hace mucho. Y claramente lo vas a tener o que lavar o que repasar o algo de eso. Porque no está cerrado. Se llena todo absolutamente de polvo. Esto es el único inconveniente que le veo a este lugar maravilloso de guardado. Me encantó. Pero yo le pondría, no sé, seguramente a los que no uso todos los días, le incorporaría alguna puerta de vidrio, seguramente algo de eso. ¿Tenés lugares así de guardado? ¿Tenés cristalería? Contame si no cómo los guardás. Tal vez saben que lo peor al momento de guardar todo esto es que lo guardamos todo separado. Como pequeña sugerencia, lo que te sugiero es guardar todo junto. Cristalería, vajilla y cubiertos que esté todo en un mismo espacio o todo cercano. ¿No te ha pasado, tal vez si guardás todo separado, que tenés que agarrar los platos de allá, la vajilla del otro lado, los cubiertos de un cajón? Entonces se hace más complicado al momento de poner la mesa o de preparar una reunión o lo que sea. Por eso es que siempre se sugiere colocar todo esto junto. Lo cómodo de todo esto acá justamente es que está todo junto. Además de que es divino, glamorosísimo, increíble, es que está todo junto. Entonces podés tener todo mucho mejor organizado, mejor visualizado y vas a poder seguramente preparar una reunión mucho más fácil que estar agarrando los elementos todos separados que muchas veces los tenés por toda la casa. Hay que empezar a disfrutar también la forma en que guardamos la vajilla para que al momento de que vayas a buscar esa vajilla también tengas ese momento de disfrute de cómo lo tenés guardado. De eso se trata un poco todo esto. Porque un montón de veces me dicen, me compré una vajilla fabulosa, unos platos de porcelana increíbles que tienen un labrado fabuloso. Y te digo, ¿dónde los tenés? Ah, los tengo ahí en esa caja de cartón separados por diario ahí abajo. Un horror, por favor, es una cosa espantosa. Entonces empecemos a disfrutar los hábitos de la vida diaria para que no sean solo hábitos, que sean rituales. Por ejemplo, en la cocina, en el vestidor, en el baño, en el espacio que estés, porque el mobiliario te va a ayudar a organizar todo esto. Espero que te haya gustado el video que te traje hoy. Si tenés alguna sugerencia, déjamela. Si te gustan los videos estos de mecanización de mobiliario, a mí me encantan. Así que si les gusta, me dicen. Les sigo trayendo material al respecto, pues lo disfruto muchísimo. Les dejo mi Instagram. Recuerden, así me pueden seguir por ahí y me ven en la vida diaria entrando a locales comerciales. ¿Qué más? Nada. Gracias, como siempre, por mirar el video hasta acá. Chau, chau. Nos vemos. Chau.